En Isaías 44, 3 porque yo derramaré Agua sobre el sequedad, ríos sobre la Tierra árida, mi espíritu derramaré Sobre tu generación y mi bendición Sobre tus renuevos y esa es nuestra Oración hoy Señor derrama de tu lluvia Sobre nuestros corazones, sobre cada Vida, te adoramos Jesús Dios manda lluvia Derrama de tu espíritu Desciende hoy tu fuego y sana mis Heridas, restáurame Señor Y Dios manda lluvia Derrama de tu espíritu Desciende hoy tu fuego y sana mis Heridas, restáurame Señor Y manda lluvia El rocío de tu amor Llenando las vidas Llenando las vidas De tu pueblo hoy Señor Y manda lluvia El rocío de tu amor El rocío de tu amor Visita hoy mi vida Y cámbiame Señor Podrías cantar conmigo Y Dios manda lluvia Y Dios manda lluvia Derrama de tu espíritu Derrama de tu espíritu El rocío de tu espíritu Desciende hoy tu fuego y sana mis Heridas, restáurame Señor Manda lluvia Manda lluvia Y manda lluvia El rocío de tu amor El rocío de tu espíritu Llenando las vidas Llenando las vidas De tu pueblo hoy Señor Manda tu lluvia Dios Y manda la lluvia El rocío de tu amor El rocío de tu amor Visítame Visita hoy mi vida Y cámbiame Señor Señor te damos gracias Porque los cielos son abiertos Te damos gracias Por la lluvia que restaura Por la lluvia que trae sanidad Y que trae vida a cada corazón Te bendecimos majestad Te damos gracias Te damos gracias Te damos gracias Padre creemos esta palabra Y creemos lo que acabamos de cantar Que este es el tiempo de restauración Gracias Espíritu Santo Amén y Amén Quisiera invitarlos a que se pongan de pie y hagamos una oración Y bendigamos a nuestro hermano Es un Yo he escuchado de ti hace muchísimos años Y las ocasiones que he podido ministrar en el área de los ángeles Y he escuchado del amor que la gente te tiene Y he seguido tu carrera de lejos Hace muchos años Y sé que eres Él es un hombre de Dios Un joven que ha servido a Dios desde muy joven Esa canción es escrita por él Ha bendecido a miles y miles de personas En todas partes del mundo Y tienes tu casa acá Gracias pastor Por favor llévense esos discos Bendigamos el ministerio de nuestro hermano Y siempre es un honor tener personas como tú Aquí en nuestra iglesia Muchas gracias Sientan sus manos Por cierto están esperando su primer bebé Y es una noticia que nos salió Señor bendecimos a tu hijo A su esposa A ese bebé que viene en camino Te damos tantas gracias Por ese camino Por donde los has traído a ellos Señor Todos estos años sirviéndote Amando a tu pueblo Y bendiciendo a miles y miles de nosotros A través de su voz Y a través de las canciones que tú le has dado Bendícelo Señor creemos con todo Todo el corazón Que tú lo has apuntado a él Lo has colocado en un lugar estratégico Para este tiempo Para este momento Lo has ungido Lo has capacitado Para esos años de cosecha Señor de gracia De bendición Guárdalo donde quiera que él va Señor guarda su familia Cuando está en casa Bendícelo en esta nueva época De su vida como padre Y prospéralo en todas las áreas De su vida Señor nosotros Como tus hijos Te damos gracias Por su vida Y por su ministerio En Cristo Jesús Amén Amén Te amamos acá ¿Ok? Fuerte ese aplauso Te amamos acá Te amamos acá